¡Aplausos! Es un honor para mí entregarte este premio como reconocimiento a tu enorme talento y a tu gran lignada. Muchísimas gracias por haber contribuido a la grandeza del cine mexicano. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Qué difícil transitar por el pasado de golpe y de mano de la imagen implacable. Pero qué sano, en medio del desdoblamiento, constatar que atrás de esas imágenes hay una vida de pasión por el que hacer que elegí o que me erigió. Pasión que he vivido plenamente, proyecto con proyecto. Agradezco a todos ustedes que me acompañen hoy, en este momento de intimidad. Hoy tengo ganas, más que nada, de agradecer al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, al que vine a ser hace tantos años, como una gran aventura para apoyar nuestro cine y ver nacer el cine en este hermoso estado. Gracias, Raúl Padilla, por creer en un grupo de locos. Recuerda a Milo García Riera con una sonrisa y hacer realidad de eso. Gracias, Iván Trujillo, el amante director del festival, por tu amistad y generosidad. Y como decimos los actores, mierda. Gracias a sus colaboradores, Angélica, a todos los que conozco hace tantos años y los que hacen posible esto. Gracias, Ernesto Velázquez, director de mi querida TV UNAM, por este video que tanto me movió. Gracias, Guadalupe Alonso, por perseguir a los amigos. Gracias por el privilegio de compartir este escenario con dos de mis cineastas favoritos, Bernard Herzog y Fernando Prueba. Felicidades. Gracias, Leonardo, por el esfuerzo de hacerme hablar cuando solo quería llorar. Gracias a todos con quienes he compartido la gran complicidad de la imaginación. Finalmente, a mis seres queridos, mi hija, mis nietas, mis sobrinos, mi hermano. Gracias por respetar mi quehacer. Y Rafa, gracias por cuidar mi libertad y enseñarme a ver de otra manera. Papi, gracias por darme el cine con tus genes. Muchas gracias. Aplausos